El Barcelona visitaba de nuevo la Catedral y con su victoria por 5 goles a 2 ante el Athletic rompió su racha de 3 años sin ganar en Bilbao. Con su victoria el equipo de Luis Enrique se pone a un puntito del Real Madrid en la clasificación una vez que todos ya tienen los mismos partidos disputados. Hoy el Barça sin Mascherani sin Iniesta y con esa pizca de suerte del inicio del partido al cuarto de hora marcaba Messi con ese lanzamiento de falta y digo suerte porque pega en un hombre de la barrera y despista lo justo a Gorka Iraizov que a pesar de llegar a tocar la pelota no puede evitar el primero. Marca Messi, 23 goles del argentino en lo que va de liga, toca en la barrera y Gorka no puede evitar el 0 a 1 pero iba a reaccionar bien el Athletic. La jugada de Muniain, el balón al segundo palo, llega a Duriz y la salva Claudio Bravo. La respuesta del conjunto rojiblanco se topaba con el chileno. A Duriz que le ganó a Busquets, la acción en el segundo palo. Seguía tocando el Barcelona, presionaba muy bien y de manera muy intensa. El Athletic pero llegaba de nuevo Messi y Luis Suárez, la parada espectacular es de Gorka. No se lo creía el uruguayo, primero la jugada de Neymar, el toque de Messi y el remate de Suárez. La parada impresionante de Gorka Iraizov, evitó el segundo en esa acción, no lo podría hacer en esta. Neymar, Suárez, Messi, el balón del argentino para el uruguayo, marca Suárez, otra vez el tridente. Porque todas o casi todas las jugadas de ataque del FC Barcelona tiene a su tridente como protagonista. El balón hacia Neymar, el toque de Suárez, la pelota y la asistencia de Leo Messi, la aprovecha Luis Suárez, el uruguayo, para hacer el 0-2. A pesar de que había tocado Gorka, no puede evitar el tercero, el segundo. El tercero está a punto de llegar aquí, Xavi, Neymar y con la cara salva a Emerick Laporte. Después Luis Suárez en el disparo, no puede lograr el 0-3, lo salvan entre Valenciaga y Gorka. No hay fuera de juego de Xavi, se queda sin espacio el capitán, prefiere enviar a Neymar y con la rodilla está a punto de hacer el tercero si no fuese por la cara de Emerick Laporte. Insistía el Athletic y antes del descanso, el centro de Valenciaga no escucha piqué a Claudio Bravo. El remate de Arich, a Uduriz se encuentra con el palo. Le faltaba esa suerte al Athletic para lograr el gol que le metiese de lleno en el partido. Aquí, a Uduriz, le gana la partida a Matié y el remate de cabeza se va al palo. Ya en el segundo tiempo, ahora sí que iba a cortar diferencias el conjunto de Valverde. A Uduriz en el disparo, Claudio Bravo repele, Mikel Rico aprovecha el balón rechazado en la frontal del área pequeña. Segundo gol de Mikel Rico, del ex jugador del Granada, para poner el 1-2 en la catedral con 31 minutos por delante. Es decir, para hacer que la afición de Samames soñase con el empate. Y por supuesto, también el Athletic, pero la respuesta del Barça, apenas minuto y medio más tarde, de Busquets, de Rakitic, de Luis Suárez, no llega Neymar, sí Messi, y es Óscar de Marcos el que marca en su propia portería. Otra vez la mala suerte para el equipo de Valverde, después de la gran combinación, después de la jugada que conducía Rakitic, el balón del uruguayo Luis Suárez, lo aprovechaba Messi para hacer de asistente en el gol involuntario de Óscar de Marcos. El Barça seguía lo suyo, y minuto y medio más tarde, conducía de nuevo Rakitic ese balón recuperado por Messi, el balón de Xavi que no toca es tan importante como una asistencia, el gol es de Neymar, marca de la casa. Cruzado, abajo, al segundo palo, volvía a marcar Neymar, volvía a marcar el brasileño. Y aquí, la acción completa desde el inicio, con Rakitic conduciendo, con Messi tocando, Xavi asistente sin tocar, y Neymar haciendo el 1 a 4. Incluso pudo llegar el 1 a 5, la contra, el balón vertical, otra vez para Neymar, pero la vaselina la intuye Gorka para salvar el doblete del brasileño. Que tuvo oportunidades para no hacer el doblete, sino el hat-trick. Iba a cortar diferencias de nuevo el Atleti. En esta oportunidad, a Duritz, con el balón cruzado por el primer palo. Claudio Bravo logró evitar en el gol de Mikel Rico el tanto del delantero del Atleti. Ahora no. Su disparo por el primer palo sorprende al ex guardameta de la Real Sociedad. Está blandito Busquets. Recoge esa pelota Muniain. Y es a Duritz el que logra marcar el 2 a 4. La cartulina roja de Echeita parece más llamativa en la primera acción. Aquí vemos en la repetición cómo le pone los tacos a la altura de la rodilla. Le clava la bota haciendo esa herida en la rodilla del uruguayo, que a partir de ahí fue muy protestado en San Mames por la expulsión de Echeita. Llegaría el quinto, la jugada es de Messi, la asistencia es de Busquets y el gol de Pedro. Partidazo de nuevo de Leo Messi. No sólo por el gol, por la participación del futbolista argentino prácticamente en todos y cada uno de los goles. Aquí la asistencia es de Busquets, que completó un partido sobresaliente y el gol de Pedro. Messi marcaba el primero, daba el segundo. También participaba en el tercero. Le dejaba a Neymar el cuarto y participaba en el quinto. El Barça a un punto del Real Madrid después de ganar en la catedral. 2-5 ante el Athletic.